6 Oc en el calendario maya es el día en que nos damos cuenta que no necesitamos mapas, que cada paso que damos va creando ese hermoso camino, que nuestro corazón y nuestra intuición son esas guías que necesitamos. Es hoy el día del perro, Oc, en donde es momento de reflexionar qué tan fieles estamos siendo pero a nosotros mismos y cuántas veces hemos sido más fieles a la pareja, a los hijos, a la sociedad y nos hemos dejado a un lado. Cuando tomamos nuestro divino lugar es aquí donde se hace la magia y en esta trecena con Chick Chang, la serpiente, la gran pasión, es momento de tomar esta fidelidad interna para hallar que tenemos una vida por la cual apasionarnos.